Hola damas y caballeros, me llamo Luis, soy uno de los consejeros de servicio aquí en Crown East and in Greenville. Les quiero avisar de una gran promoción que tenemos por el mes de marzo y abril de compra 3 llantas, llévate una a un dólar, pueden cliquear en el link que está abajo o pueden llamarnos al 864-254-7710 o pasar por aquí en el dealer, pregunten por mi, mi nombre es Luis.